Tarta, 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 de fresa Aquí está, no puede ser más dulce, su toque es especial Tiene su amistad, y cuando la conoces, la quieres de verdad Es un amor, esta chica es lo mejor Con ella un mundo bello, ves Tarta, 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 de fresa Como su nombre dulce es Tarta, tarta de fresa, tarta de fresa Es tarta, tarta de fresa, que te, 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 meleza Es tarta, tarta, tarta de fresa Como su nombre dulce es Tarta, tarta de fresa, tarta de fresa Tarta, tarta de fresa, tíramela ¡Adiós, fresa, y divertido! Ahora te toca a ti, cremita ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Casi la tenía! Chicos, ¿estáis bien? Eso lo dirás por ti ¡Hola, amigos! Soy tarta de fresa Esta es cremita y esta es rody Nos encantan los deportes, ¿a que sí? ¡Ya lo creo! ¿A vosotros también os gustan? Si es así, tengo algo que enseñaros ¡Venid! Este es mi libro de recuerdos Donde guardo las mejores cosas que nos han pasado Y tengo muchísimas historias sobre deportes Como esta Es de mi buena amiga, Annie Vainilla Todo empezó aquí Un día de buena mañana Cuando Annie Vainilla estaba terminando un deliciosísimo bizcocho de cuatro capas Y tres rellenos Un poco más Ya sabéis que a Annie Vainilla le gusta que todo esté absolutamente perfecto Pero cuando las cosas no son tan perfectas Otro chorrito y estará... ¡Hola! No le gusta nada de nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Salvado por los pelos! ¿Annie Vainilla quiere jugar? No, gracias Estoy ocupada Tengo que dejar esto absolutamente perfecto ¡Sipi, sipi! ¡Tú deja perfecto! ¡Nos años jugamos! ¡Ya! ¡Annie Vainilla! ¡Vamos, vamos! ¿Quieres darte prisa? Son y media menos cuarto Casi las... ¡Oh! ¡Mirad esto! ¿Habéis visto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Annie Vainilla es preciosa! Tiene que ser la mejor tarta que hayas hecho Era pan comido Veníamos a preguntarte si jugabas a la pelota con nosotros ¡Claro! ¡Me encantaría! Solo... Que no podemos jugar a la pelota Porque no tenemos una pelota ¿Tú tienes alguna? Solo tenéis que pedírmela ¡Juguemos! ¡Qué bien! ¡Será tan chido! ¡Ah! ¿Quién juega a Gira Gira Petirrojo? ¡Yo! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Pásame la tarta de presa! ¡Mía! ¡Mía! ¡Aquí! ¡Vamos allá! ¡Aquí! ¡Vamos allá! ¡Vengo! ¡Muy conmigo! ¡Vaya por Dios! ¡Vuelvo enseguida! ¡No! 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 ¡Roddy! ¿Me das la pelota por favor? ¡Ap! ¡Muchas gracias! ¡Qué fresa y divertido! Juegos y diversión Para todos un montón El deporte es lo mejor Hay que practicar Ser buen jugador Pásalo bien Pásalo bien Es disfrutar Reírse a tu tiflen Pásalo bien Todos voy a activen ¡Diversión! Hay que entrar en acción Ponte gorra y pantalón Si al jugar le pones pasión La tuya es la diversión Pásalo bien Pásalo bien Podrás correr Prisa y aire Lidio de Pásalo bien Con nosotros Hoy ven ¡Diversión! Da igual ser bajo Muy gran bullón O gato, perro Niña, guarón No hay que poner más condición Que usar una emoción Así que pásalo bien Pásalo bien Entra en juego tú Y cambia de actitud Pásalo bien Para ti hay también Diversión 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 ¡Allá va mi vainilla! ¡La tengo! ¡La tengo! No la tengo ¡Oh, qué inutilidad! Ya cogerás otra ¡Sí! Esta vez lo haré mejor ¡No ha sido culpa mía! ¡Me daba el sol en los ojos! Aquí tienes a mi vainilla ¡Cógela! ¡No ha sido culpa mía! ¡No estaba preparada! Pero esta vez casi la coges ¡Sí! Ha sido un buen intento ¡No ha sido culpa mía! ¡Roddy me puso la tancadilla! ¡Y había una abeja! ¡Y tenía un zapato desatado! ¡Y ella me estaba hablando! ¡Y era su turno! ¡Y no ha sido culpa mía! ¡Me voy a casa! ¡Oh, vaya discurso! ¡Ha sido horrible, vainilla delicia! ¡Ellos se divertían! ¡Pero yo parecía una tonta! ¡Cómo iba a divertirme si parecía una tonta! ¡Espero no volverles a ver nunca! ¡Tarta de fresa! ¡Me alegro de volver a verte! ¿Qué pasa? Vení a ver si todo iba bien ¡Claro! ¡Seguro! ¿Va todo muy bien? ¿Por qué? Es que me pareció que hoy no te habías divertido mucho ¿Quién? ¿Yo? ¡Me lo he pasado de rechupete! ¡Genial! Es que estaba, bueno, algo cansada ¡Eso es todo! ¿De verdad? ¡Sí, claro! Llevaba toda la mañana trabajando en una tarta y estaba agotada ¡Uf! ¿Entonces solo era eso? ¡Sí, solo eso! Pues podemos volver a jugar mañana ¡Claro! ¡Seguro! ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué no? ¡Nos vemos por la mañana! ¡En el prado! ¡Genial! ¡Qué ilusión! ¡Buenas noches! ¡Genial! ¡Qué ilusión! ¡Painilla de Lidia! ¡Estoy harta de ser mala en los deportes! ¡Quiero ser buena! ¡Quiero ser absolutamente perfecta! ¡Y eso significa que tengo que entrenar! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Ha sido pan comido! ¡Verás cuando me vean mañana! ¿Dónde se habrá metido Ani Bainilla? En otro cuarto de hora llegará 15 minutos tarde. ¡Y tiene la pelota! Dijo que vendría. Espero que hoy tenga mejor perder. ¡Uy! ¡Lo siento! ¿Quién juega la pelota? ¡Yo, yo! ¡Vamos al gira-gira, Petirrojo! ¡Tengo una idea mejor! ¿Y si jugamos al vallabol? ¡Sí! ¡He pensado en el juego! Pero Ani Bainilla, ese juego es muy complicado. ¡Será pan comido! ¿Rody, tú sabes jugar al vallabol? No pasa nada. Yo te enseño. A ver, ¿ves la pelota? Saltas por encima. La coges. Dices, mamá, ¿puedo jugar? Cruzas el campo botándola intentando que los demás no te la quiten. ¿Entiendes? ¡Vamos allá! ¡Mamá, ¿puedo jugar? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Juju! ¡Voy a conseguirla! Antes tendrás que pasar por aquí. ¡Juju! ¡La logré! ¡Qué fácil! Te la habría quitado si la hierba no hubiera estado tan resbaladiza Vamos a jugar otra ronda ¿Estás bien, Annie Vainilla? He practicado un montón y sigo siendo penosa Quería ser buena, quería ser perfecta Pero eso es lo bueno de los juegos No hay que ser perfecta, solo hay que divertirse Es que no me has visto, me he caído al suelo ¿Me has visto a mí? Yo también me he caído y no he dado ni una Te levantas y lo intentas una y otra vez, hay que saber perder ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a saber perder si soy malísima? Tengo un fresitruco ¿Un truco? Cuando lo estropeo todo y me siento una torpe Yo silbo Así Y enseguida me siento bien otra vez y vuelvo a divertirme No sé ni silbar Con esto sí ¿Preparadas? ¡Vamos allá! ¡Mamá, puedo jugar! ¡Allá voy! ¡Saber perder, saber perder! ¡Eh! ¡Esto ha funcionado! ¡Sé perder, sé perder! ¡Sé perder! ¡Este trasto no sirve para nada! ¿Estás bien, Annie Vainilla? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Mira! ¡Hasta Roddy lo hace mejor que yo! Pero eso es lo bueno de jugar, ¿recuerdas? ¡Divertirse! ¡Así no me divierto! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Me voy a casa! ¡Y además me llevo mi pelota! ¡Porque no sé perder! ¡Y si yo no juego, nadie juega! ¡Que no sabe perder, tiene muy mal perder! ¡Odio estos juegos! ¡Y odio esta pelota! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Gracias! ¡Pero no gracias! ¡Yo no la quiero! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Con Dios! ¡Oh! ¡Roddy no! A lo mejor puede arreglarlo cuando se sienta mejor ¡Tarta de fresa! ¡Mira lo que he encontrado en casa! ¡Podemos seguir jugando! ¡Sí! ¡Anny Bainilla necesita estar sola un rato! ¡Adiós! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Son ellos! ¡Divirtiéndose! ¡Es horrible! ¡Uy! ¡Todavía los oigo! ¡No puedo dejar de oírlo! ¡Tengo que huir de ese ruido! ¡Todavía lo oigo! ¡Todavía lo oigo! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Eh, chicas! ¡Se nos va la pelota! ¡Vamos! ¡Sigamos a esta pelota! ¡Casi la tenemos! ¡Oh, no! ¡Se acabó! ¡La perdimos! ¡Nos quedamos sin ella! ¡Adiós! ¡Pelota hasta nunca! ¡Lo siento mucho, Flor y Naranja! ¡Absolutamente perfecto! ¡Paz y tranquilidad! ¡Mucha tranquilidad! ¿Qué estarán haciendo? ¡Hola! ¿Anibail y yo quieren jugar? ¡No! ¡Estoy ocupadísima, compotita! ¿Ves? ¡Estoy haciendo una cadena de tréboles! ¡Y quiero que quede absolutamente perfecta! ¡Sipi, sipi! ¡Tuanpefesta! ¡Nosotros jugamos! ¿Y a qué estáis jugando? ¡A ningún juego! ¡Nos divertimos! ¡Vamos! Supongo que puedo probar. ¡Ha sido genial! ¿Por qué no puedes ser siempre tan divertido? ¡Jugar siempre divertido! ¡Anima y niña a veces no! Creo que no he tenido buen perder, ¿verdad? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos, Compotita! ¡Hay que devolverlo a nuestros amiguitos! ¡Sipi, sipi! Podríamos jugar a... No, nos hace falta una pelota. ¡Easy! No, también es con pelota. ¡Eh! ¿Siempre podemos? Si tuviéramos pelota. Como esta. ¡Anima y niña! ¡Lo has encontrado! ¡Ahora podemos volver a jugar al valladol! ¿Puedo jugar yo también? ¿Segura, Anima y niña? ¡Tranquilos! A partir de ahora voy a tener mejor perder que nadie. Yo quiero jugar... Quiero jugar... Solo por diversión... Diversión... Si sabes perder... Sabes perder... Tú con todos mantendrás la unión... Que jamás se alteré tu buen humor... Triunfarás si eres buen perdedor... Juegues donde juegues, admite tu error... Todo el mundo quiere a un buen perdedor. Cuando hay amistad... Cuando hay amistad... No hay ganador... Buena amistad... No hay que competir... El premio de estar unidos es mayor... Que jamás se alteré tu buen humor... Sonreirás si eres buen perdedor... No importa, pues no es un deshonor... Todo el mundo quiere a un buen perdedor... ¡Pierdes el valor! ¡Pi-plam-plam! Tienes colisión... ¡Pi-plam-plam! Das un tropezón... ¡Pi-plam-plam! Levántate ya... Y haz tu misión... Que jamás se alteré tu buen humor... Ganarás si eres buen perdedor... Aprenderemos juntos, tendremos valor... Todo el mundo quiere a un buen perdedor... Es mejor... Ser un buen... Perdedor... Y eso es lo que aprendió Ani Vainilla aquel día... A perder... ¡Una por Ani Vainilla! ¡Vamos, Compotita! ¡Te llevo! ¡A caballito! De hecho, desde entonces tiene mejor perder que nadie... Me gustan los recuerdos como este... ¿Y a vosotros? ¡Eso ha sido un gran sí! Si no recuerdo mal... Hay otra historia por algún sitio... De otra amiga... Que aprendió a tener un buen perder también... Aquí está... ¿Te acuerdas? Todo empezó aquí... En la gran pradera... La tarde antes del día de los juegos casi anuales fresísimos... Es cuando absolutamente... Todos nos reunimos para un día lleno de diversión... Es un día para la deportividad... Y para compartir con los buenos amigos... Bueno, para casi todos... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Mi precioso jardín... Y después de haber dedicado 10 minutos a rastrillarlo... A nuestra amiga Burbuja de Menta no se le daba muy bien hacer las cosas con cariño... Vamos a ver... ¿Esto de quién es? Lo siento muchísimo, Burbuja de Menta... Te ayudo encantada a arreglarlo... Puedo hacerlo sola... Muchísimas gracias... ¿No quieres jugar con nosotros? Estamos ensayando para los juegos casi anuales fresísimos... Va a ser muy divertido... Me dan igual los juegos... A mí eso no me parece... Diversión... Si cambias de opinión... Serás bienvenida... ¡Qué tontería más cursi! A mí lo que me gusta no es la competencia ni la preferencia... No es perder ni es ganar... Pues lo que más me gusta es la... Dar impaciencia cuando el juego ya va a comenzar... A mí lo que me gusta no es la... Experiencia ni la importancia que tal vez te puedes dar... Pues lo que más me gusta es la... Impaciencia cuando el coche ya vas a arrancar... ¡Qué guay! El momento de esperar... La diversión ya empieza... Te tienes que apuntar... ¡Qué guay! El momento de esperar... El momento de esperar... De prisa, corre, corre, vuela... Que ya va a empezar... A mí lo que me gusta no son... Las carreras ni son... Las barreras que tenemos que saltar... Pues lo que más me gusta son las... Mil maneras en que sueño yo por disfrutar... ¡Qué guay! El momento de esperar... Dos grillos me recorren... No lo podré aguantar... ¡Qué guay! El momento de esperar... De prisa, corre, corre, corre... Que ya va a empezar... Nos parece lo mejor... El momento anterior... Cuando el juego... Ya está a punto de empezar... ¿Nada todavía? ¿Por qué no puedo cultivar menta igual que tarta de fresa cultiva fresas? Será el abono. Algo le pasa a este abono. Necesita mor. Yo no tengo eso de mor. Ni siquiera sé qué es mor. Quiere decir amor. Un jardín necesita mucha agua, mucho sol y mucho amor. ¿Eh? Eso quiere decir compotita. Qué estupidez más estúpida. Deberías probarlo, burbuja de menta. Vamos, todos están esperando. Lo que necesito es un abono mejor. Lo que necesito es un jardín mejor. Un momento. Creo que ya sé cómo conseguirlo. Ahora es hora tenemos que esperar a mañana. Sí que estáis contentos con esos juegos. Ya lo creo. Seguro, segurísimo. Supongo que habrá un premio maravilloso para el ganador. ¿Premio? No hay premio. Da igual quién gane o quién pierda. Se trata de hacerlo todo con ilusión. Eso es lo divertido. Pero si os entregáis tanto, debería haber algo para el ganador. Nunca lo habíamos visto de esa forma. ¿Qué clase de premio podría ser? No sé, pero si alguien ganara todos los juegos... Entonces el gran premio tendría que ser grande. Lo más maravilloso que haya en los confines de Fresilandia. ¿Una nueva fábrica de galletas o una nueva batidora? ¡Un fuerte en los árboles! ¡Un exprimidor de naranjas! Eso está bien, claro. Pero ¿no debería ser algo que os gustara mucho a todos? Algo como... No sé, ¿un jardín? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Sería genial! ¡Qué fantástica idea! No un jardín cualquiera, claro. Tendría que ser súper especial. ¡Fresi maravilloso! Un lugar como... El jardín de tarta de fresa. De hecho, podría ser el jardín de tarta de fresa. Ya que... Estos juegos son tan importantes... Bueno, sí son importantes, pero... Pues no se hable más. ¡Ay, tarta de fresa! ¡Qué premio tan fantástico! ¿A qué es la niña más asombrosamente generosa que conocéis? ¡Un aplauso para tarta de fresa! Bueno, voy a prepararme para los juegos. ¡Hasta mañana! ¡Caray, tarta de fresa! Yo no me quedaría tu jardín. Eso sería... Es tuyo, es lo que es. Si gano yo, puedes quedártelo. Lo mismo digo. Yo también. Ya renuncio al premio. ¡Y ya! Muchas gracias a todos. Pero si gano burbuja de menta... Me temo... Que mi jardín será suyo. Damas y potriniños. Los juegos casi anuales de Fresilandia están a punto de empezar. Si estamos listos... ¡Un momento, Dulce Miel! ¡Burbuja de menta no ha venido! Vamos, ayúdame. Ahora llévame hasta allí. ¡Esperad! ¡No empecéis sin mí! ¡No empecéis sin mí! Bueno, pues si ya estamos todos... Preparados, listos y... ¡Ya! ¡Apantá! ¡Apantá! ¡Burbuja de menta! ¡Burbuja de menta! ¿Cuánto va a ganar? Uno. Solo me quedan tres. Y ahora, el magnífico juego de la rayuela de caramelos. ¿Burbuja de menta? Ya voy. Un segundo. ¿Podemos empezar ya? Estoy esperando. Muy bien. En sus puestos... ¡Ya! ¿Por qué tardáis tanto? La carrera de bicis campo a través. ¿Estáis preparados? ¡Casi! ¡Otra vez no! ¡No! Poquitín más. Vamos, hay que decírselo a tarta de fresa. ¡Tarta de fresa! ¡Tarta de fresa! ¿Qué pasa, cremita? Burbuja de menta hace trampas. Hmm... Eso ya lo sospechaba yo. Hay que decírselo a los demás. No, no hará falta. Pero hay que detenerla. Hacer trampas no es justo. Yo lo sé y tú lo sabes. Hay que esperar a que lo sepa Burbuja de menta. ¿A qué esperamos? A ti. A ver... ¡Preparados! En sus puestos y... ¡Ya! Agárrate fuerte, color cola. ¡Vamos, tarta de fresa! ¡Así se hace, amiguita! ¿Qué ha sido eso? Van tres. Queda uno. Y por último, pero no menos importante, nuestra última prueba. El concurso de subirse a lo alto de los árboles. ¡Adelante! ¡Nos vemos arriba! ¡Nos vemos arriba! ¡Ah! ¡Está volando! ¿Cómo lo hace? Y ahora solo falta confirmar al ganador de los juegos casi anuales fresísimos. ¿Cuándo se dará cuenta de que hacer trampas está mal? Esperaba que ya lo hubiera hecho, pero nada. Ahora que he sumado las puntuaciones, parece que el ganador del gran premio es... ¿Yo? Será una broma. No lo merezco, de verdad. Pensándolo bien, sí, no sé qué decir. Excepto, espero que vengáis a visitar mi nuevo jardín. ¿A qué tengo el jardín más requete bonito de toda Fresilandia? Sí, eso parece burbuja de menta. ¿Qué estás haciendo? Voy a cultivar menta. Ahora tengo que quitar esto. Tu abono es mucho mejor que el mío. ¿Qué sujeta esto? No es el abono, burbuja. Es algo más. Sí, ya. Claro, eso lo sé. Me toca. ¿Te toca qué, compotita? Pasito de patito. Es verdad. Nos habíamos olvidado de los pasitos de patito de compotita. Era el último juego. Ah, bueno. Las normas son las normas. Y dicen que hay que terminar todos los juegos antes de que se declare un ganador. Ay, si no hay más remedio, hagámoslo ya. ¿A qué estamos esperando, dulce miel? Tengo trabajo que hacer en mi jardín. Sí, sí, claro. En ese caso, ya. ¿Qué le pasa a esto? Pasitos, pasitos, pasitos. ¡Au, au! ¡Muchas veces, au! Pasitos, pasitos de patito. Daño, daño, duele, daño. Ahora tendré que ir a casa a cambiarme. Claro que me da tiempo. Solo es un bebé. Esto está mucho mejor. ¿Por dónde iba? Pasitos, pasitos, pasitos de patito. Ya la veo, ya la veo. Pasitos, pasitos, pasitos de patito. Compotita. ¿Eh? Ya vas el zapato desatado. Nos vemos en la línea de meta. Sí. ¡Oh, oh, oh! Soy la ganadora. Así lo soy. ¡Oh, no! Parece que Burbuja de Menta ha vuelto a ganar. Ha ganado los juegos. Creo que ha ganado todo de todo. Incluido el jardín de tarta de fresa. Lo siento, tarta de fresa. No pasa nada, Compotita. Me has hecho muy feliz. ¿Pero qué dice? Has salido y has hecho lo mejor que has podido. Pero Compotita no ha ganado. Y tarta de fresa pierde el jardín. No llores, Compotita. Hay cosas mucho más importantes que ganar o perder. Como poner el corazón en lo que se hace y saber perder. Y tú, Compotita, sabes perder mejor que nadie. Más importante que ganar. Ridículo. ¿Saber perder? Absurdo. Poner el corazón... ¡Tonterías! ¡Tarta de fresa! ¡Hola, burbuja de menta! ¿Vienes a trabajar en tu jardín? No es mi jardín, tarta de fresa. Es tuyo. Pero ganaste. No, que va. Todos pusisteis el corazón en esos juegos. Todos menos yo. Hice trampas. No jugué con deportividad. Fui una tromposa. Fui una tromposa. Y lo siento muchísimo. ¿Podrías perdonarme? Pues creo que... Sí. Gracias, tarta de fresa. Quizá algún día puedas enseñarme cómo haces para que tu jardín esté tan bonito. ¡Claro! ¿Qué tal cuando acabemos de jugar? Vale. Todo hay que dar. Todo hay que dar. Pon lo mejor de ti Siempre en lo que haces tú Y podrás comprobar Que mejora tu actitud Mucho vas a ganar Y dirás con prontitud Que todo hay que dar Muy libre es jugar Y hacer tu labor Y cuando el cielo es gris Oh, si te cambiará el humor Tu sonrisa va a brillar En un día encantador Pues todo hay que dar Todo hay que dar Si dame todo Todo hay que dar Todo hay que dar Que venga todo Todo hay que dar Todo hay que dar Si dame todo Todo hay que dar Todo hay que dar Que venga todo Si dame todo Porque un triunfo inmerecido No es por cierto una virtud Haces daño a tus amigos Y más daño te haces tú Intenta vencer Siempre sin pensar ¿Qué vas a perder? O lo harás antes de empezar Y esa es la moraleja Al competir y a jugar Nos debemos esforzar Todo hay que dar Si dame todo Todo hay que dar Todo hay que dar Burbuja de menta Burbuja de menta Demostró mucha deportividad Después de todo Y fueron los mejores juegos Que hemos jugado nunca Tanto jugar Estoy agotada Solo de pensarlo Si Creo que ya basta por hoy ¿Eh cremita? Pero cuando queráis Volver a oír mis historias Estarán aquí Esperándoos a todos Adiós por ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!